Ok, pues... Eh... Crunchyroll pues ya nos tiró la otra actualización, ¿no? La actualización que se va a venir para noviembre. Crunchyroll para el primero de noviembre. Que, pues ya se va a tratar sobre las... Cosas de navidad en noviembre, ¿no? Cosas, ¿no? Pero bueno, eh... De primeras ya nos ponen que va a venir la... La cristo de navidad, ¿no? ¿Qué? Eh... He escuchado que no es tan... Es una... Es como una versión... Una versión que... Que si no consigues a la zona de verano... Esto es como que su, entre comillas, reemplazo, ¿no? Pero pues... Ya sería en otra ocasión que va a checarlo bien, ¿no? Eh... Ok, no sé, vamos a la celebración... Eh... Los holidays con los eventos, ajá. Ok, Fokugache va a ser limitada, entonces no va a entrar a... A la pool, ajá, con la Cristina... Cristina, el grupo de Carmina... Ok, bueno, pues eso solo está mostrando que el... Sujui y todos sus ataques, ¿no? Hola, va a ayudar... Cristina va a ser un personaje endictado, lo cual no va a entrar a la... Eh... No va a entrar, en sí, a la pool, ¿no? Pero... Eh... Ah, ok... Eh... Puntos de... Cuando haces el gacha, etc. El punto es que no va a... No va a entrar a la pool, general, ¿no? Entonces empieza el primero de noviembre, hasta el doce de noviembre... ¿No? Once días, ¿no? Eh... Se viene... También los... Los del año pasado... La... Chica, la Yannick... No sé si... La chica todavía puede hacer el loop... Eh... En clan battle, porque pues sí, sí, sí... Si la... Si invocaste por esos personajes es porque... Estás, tipo, en un top de... 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 Clan battle, ¿no? Porque este personaje... Te permite hacer loops, ¿no? Para tu equipo de magia... Eh... No sé si todavía se puede hacer... No, pero... La problema es que sí, pero ya... Como que le va a quedar... Año y medio, o algo así, con lo que he visto... O a lo máximo, un año, ¿no? Si lo quieres obtener, pues... Todavía lo puedes usar, si lo puedes tirar, pero pues... Recuerda que se viene algo importante, ¿no? Para el... El año no. Pero si dice que vas a hacer un face gacha, que... Tiras una multi, y te... O una single, y consigues... Los típicos tickets esos de... Primer lugar, de ese lugar, tercero... Segundo lugar, hasta el quinto lugar, creo... Y pues te dan... Ya sea los abonetos, o los... O sus chars, ¿no? Igual va a ser por diez días, después de que... De hecho, después de que se acabe... Eh... El banner de la... De la Christy, así que... No, todo bien... Eh... Todos estos personajes son limitados, aquí estoy... Aquí está el evento, ¿no? De la Nosomi, la Ilia y la Christy... Eh... La Nosomi va a ser el personaje gratis... Y la Ilia va a ser... Entonces, la Ilia más probable es que sea después del 22, ¿no? Que... Si mal no recuerdo, la Ilia... Eh... Creo que sí entra a la pool general... Pero igual... Eh... Está bien para que lo enfoque, ¿no? Eh... Presente de Pachinico... Ajá... Y nos está preguntando... Nos está diciendo, pues, de que se está el evento... La Christy y la Ilia nos son... Nosomi... Se unen, bla, bla... Ok... Derick-Hack... Par y normal... Es Special Boss... Ok... Aquí dice aquí, podemos considerar a la Nosomi... Creo que la Nosomi... La... Es como una... Una... Pude dejarlo en que lo puedo usar en ciertas ocasiones en... Eh... En una Star Wars... Creo que... No, no hace parte... Pepe, pepe, nada, creo... Tendría que checar, pero sí recuerdo la entrevista, ¿sí? Eh... Ok... Pues... Para los que... A ver qué les... Lo que les falta... Eh... Y tenemos... Eh... Nos van a dar los... Chars de la Ilia... De la Ilia normal... Eh... Y de la Nosomi... En caso de que no... En caso de que quieras conseguir su... Su... Yui... Porque lo más probable es que la mayoría tenga la Ilia... Eh... Ya sea por los... Eh... Por... Por el Harmo... ¿No? Por los Chars del Harmo... O pues... Igual que la consistes, ¿no? En un... En un... Y también vamos a tener un Red Room... De... De la anterior... De la anterior... Eh... Evento de Navidad... Eh... Nos... Nos van a dar sets de la Nosomi... A 40... 40... 60... 80... Ok... Eh... Que Nosomi... Kurumi de... Eh... De... Eh... De... 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 De Navidad... Y... Mmm... Creo que ya no se... Ya no se va a usar para ciertos... Eh... Para ciertas ocasiones de Shenanigans... Porque creo que sí se está usando para ciertos voces de... De Luna's Tower... Pero después de ahí... Creo que ya no se va a ver... Se va a ver... Hablando de Luna's Tower... Se va a venir Luna's Tower... De Noviembre... El... ¿Qué dice? El 11... Ah no... El 16, perdón... El 16... Eh... Ya... Ya... Ya viene... No se va a dar a salivitar... Un update de... De... De nueva área... Nivel de área 30... Ok... Capítulos 15 de... Ah... De Historia, ¿no? Ajá... Entonces... Un máximo de... Tenemos... Un máximo de 5 equipamientos... De round 15... De farmar un chingo... Y... Hard Quest Zone... De la lluvia, de Aérico y la Arisa... Ah... Otra de Arisa, ¿no? Mmm... Puede... Puede brincar para... Para... Va... Para... Para no... No más tener uno, ¿no? Creo que solo hay uno en este momento... Eh... Ok... También va a incrementar... El 148, 151... Ah... Bueno... Eh... Ok... Y... Nueva música arena... Para el... Para el 16... No, soy Unique Equipment... Eh... De las 3, ¿no? De las 3 anteriores... De... 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 De la... De la... De la... De la Navidad... De Feliz... De la Navidad... Y también estamos mencionando de... De las 6 estrellas de la IO... Que va a ser un dolor de huevos... Eh... Eh... En el PvP... Porque ahí es donde se va a usar más... Y se va a usar de defensa... Y va a ser un dolor de huevos... Mmm... A menos de que ocupes... Bueno... De que... De que se va a ver... Se va a ver... Todavía se está viendo en algunos equipos de defensa... Todavía en el Japones... Son en la IO... Así que... Eh... Si te va a brincar el paro, ¿no? Eh... ¿Para cuándo viene? ¿Para el 1º o no? Eh... Sí, para el 1º de noviembre... ¿Viene, no? Uff... Bueno, pues... Eh... Te lo está grabando el 25... Así que, pues... Ah... A farmear esos chats, ¿no? Eh... MainStory... Ah... Ah... Ok, como que pues... Vas a poder leer... Eh... Sí, vas a poder leer toda la historia... El MainStory... La primera parte... Sin tener que... Llegar hasta... Ah... Hasta la... Historia... O sea, hasta... Un... Un punto específico, ¿no? Para... Para poder leerlos... Eh... Ahí... Para que les guste el lore... Y bueno, y también Gemma, ¿no? Eh... Ok, nuevos... Y... Runesheer... Nuevos... Y diferentes... Ok... Limitados... Ok... Normal Quest por 2... Creo que también... Ahorita en estos momentos... También Normal Quest por 2... Y también... Otra vez... Eh... Santuario... El Templo por 2... Ajá... Ehm... Y también van a mostrar... Ok, un player... Por experiencia, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Eh... Y aquí está... El resumen... Eh... ¿Veis otra cosa? Pues... Charter... Ajá... 15... 15... 4... 15... 15... 5... De los personajes de equipamiento... Ok, pues... Eh... Se vienen lo que es... Ya las Navidades, ¿no? Porque... De hecho... De hecho, ahora que es el... El Closet Mesno... Sí tiene sentido que... En Noviembre sea las Navidades... Y en Diciembre, pues... El Año Nuevo, ¿no? Ok, que... Pues ahí se vienen personajes muy interesantes... En ese Año Nuevo, así que... Eh... Si quieres invocar por los Cristos... Pues te pueden invocar, ¿no? Pero pues a ver si... Hago un video de... 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 De análisis de este personaje, ¿no? Así que... Eh... Un... Tiel Día... Eh... Cristi... Una nueva Cristi de Navidad... El nuevo evento de Navidad... El rerun de los eventos... De Navidad de la... Y sumos de la... De la Navidad pasada... Eh... La de Io... Seis estrellas... Y pues los típicos... Los por dos de... Ya sea de normal o de los... O de los... Va a conseguir seis estrellas, ¿no? Así que... Esto es todo... Así que... Nos vemos... El reto...